Buenas tardes a todos, Vivi, gracias por recibirnos en tu casa, junto a Nilsson, Jacqueline, que es compañera de nuestro trabajo también, Ramiro que andaba por ahí, y a Jorge, y a Jorge Leandro. Ahora las autoridades, a los pacientes de ACE, a los usuarios de esta policlínica, y bueno, especialmente Presidente de la República, Luis Lacalle, gracias por estar, Álvaro Delgado, Secretario de Presidencia, gracias por estar y apoyar, señor Intendente, Pablo Abdala de Linau, Mides, que está presente, Carlitos Alvisu, Comisión Técnica Mixta de Salto Grande, siempre apoyando a ACE, Rosita, compañera de nuestro trabajo, la tenemos media loca, pero Directora Departamental de Salud, gracias por estar siempre, gracias a todos, a los funcionarios de ACE, que hoy cuando llegamos nos saludaron y estaban por ahí, funcionarios que se caracterizan por estar y trabajar en toda la ruralidad. Hoy estamos acá, en esta inauguración de esta policlínica, de Colonia Riague, pero yo no voy a hablar de esta policlínica que hicimos hoy acá, acá, quiero hablar específicamente de esta otra policlínica, de la casa de Vivi, y de Pedro, no lo conocía Pedro, pero me han hablado los vecinos, tus hijos y todo, y Carlito, que está ahí, no, Carlito no me habló, pero ¿qué quiero hablar? Quiero hablar de esa policlínica que es la casa de Vivi. De las cosas más emocionantes que me pasó, estando en ACE, estando en la administración, fue cuando vine con Ivón a visitarlos, cómo se estaba trabajando, cómo se estaba, y entré a la casa de Vivi, y la policlínica es la sala de espera, su living, un cuarto, el consultorio médico, que cuando se llenaba el médico, el otro tendría en la cocina que está al lado, y así trabajando desde el año 1980, 42 años. O sea que, y cuando nosotros vinimos, hacía un calor bárbaro, estuvimos sentados allá abajo, estuvimos hablando, tomábamos agua, cuando vinimos, una cosa impactante, no pidieron nada para ellos, que nos solicitaron, y un pedido que nos decía que lo venías realizando desde muchísimos años, una policlínica, pero la preocupación de Vivi, no era que la gente estaba en su living, en su cuarto, y estábamos en pandemia, esa no era la preocupación, la preocupación era que los pacientes que vienen a atenderse acá tienen que estar en mejor situación. O sea que ni en ese momento ella pensó en eso, sino que siempre pensó en lo que es la atención del paciente. Y sinceramente eso fue algo que nos emocionó a todos, y ahí nos pusimos a trabajar rápidamente para poder hacerte la policlínica. Que esta policlínica, ella da en como dato de uso el terreno, a ACE, para que se instale aquí. Esta actitud de Vivi, y de la familia de Vivi, de Jacqueline, que sabemos que estás en todas horas, y de los médicos que trabajan acá, esta es la verdadera actitud que los que trabajamos en salud, los que estudiamos ciencias de la salud todas, los que trabajamos en salud, aunque no hayan estudiado la ciencia, como es Marcelo, que es abogado, como es Julio, que es coronel, tenemos que tener que es y denotan el verdadero amor hacia lo que es el paciente, amor a lo que es al prójimo. Porque ustedes trabajan, y están siempre trabajando, para que la gente viva bien, para que la gente, para que los niños, que está la pediatra, y acá y hablábamos, que hace 15 años que viene, la perdí, que lo controla, acá, que viene y controla a los niños, ¿para qué? Para que los niños estén sanos, para que los niños puedan estudiar, para que puedan crecer y ser hombres de trabajo, y que se puedan desarrollar, y que tengan una vida adulta digna. Nada más ni nada menos para eso, un amor tremendo hacia el prójimo, y ese es el espíritu que a todos los funcionarios de salud, estoy seguro que nos mueve, y nos tiene que mover. Haciendo una comparación corta, nosotros dijimos, niños que tienen que estudiar, adultos que tienen que trabajar, para que eso ocurra tiene que haber una escuela, tiene que haber una policlínica, dijimos que se atiende, hay lugares de trabajo, o sea que tiene que llegar la luz eléctrica, tiene que llegar el agua. Son todas acciones políticas, y que llevan adelante los políticos. O sea que caramba, diría el eludio, que coincidencia. La política tiene un amor también, por lo que es la vida y el desarrollo de la persona. Podemos decir que de repente podemos comparar eso con lo que es una medicina en gran escala, que se lleva a cabo de la parte de la política y del gobierno. Si no tenemos agua potable, nos vamos a enfermar. Si no tenemos luz, era la causante principal de la diarrea. Digo, la importancia de lo que es un gobierno, de lo que es un Estado, para poder sacar adelante lo que es el desarrollo de la población, y la importancia que tiene lo mismo para la salud. Aquí, cuando le duplicamos, ella nos pidió un consultorio y una sala de espera. Bueno, hicimos dos consultorios, una sala de espera, y le trajimos de sorpresa un sillón odontológico. Para que va a venir también ahora el odontólogo. Pero sillón odontológico nuevo. No es un sillón que esté sobrando en algún otro lugar, en el hospital o en Montevideo, y lo trajimos. Es un sillón odontológico nuevo, porque eso es lo que se merece. Le hicimos esta construcción, que hay que agradecerle muchísimo a Arquitectura, cómo lo trabajó, de una manera liviana, con contenedores, diseñados para tal fin. Porque había que hacerla rápido. Porque ese es otro tema que en ACE tenemos que empezar a tratar. Los temas no pueden ser largos, de resoluciones enormemente largas de año, que nosotros nos vamos y quedan los proyectos para hacer. Sino que tiene que ser rápido. Y por eso se hizo así. Y capaz que dentro de muchos años, va a venir algún otro director y te la va a hacer de material. Vamos a pedirle. Si yo cuando sea viejo se lo voy a insistir. Voy a llamar por la radio para que eso ocurra. O sea que eso es fundamental. Estamos en ACE trabajando mucho por Salto. En ACE se está ahora por hacer lo que es la UBA 6, en el barrio Carafí. Era una policlínica que estaba en unas situaciones con un estado no digno y poco seguro para los pacientes y los funcionarios. La semana que viene, hoy nos transmitía el arquitecto, porque ya terminó todos los procesos legales, comienza la obra de una nueva policlínica. Lo que fue la UBA 6, se reparó. Donde allí se atendían niños, se llovía muchísimo, estaba en una situación mala. Esa UBA quedó pronta. Está ahora el proyecto de reparación, que Carlitos Salviso nos va a ayudar, ya de paso, para poder reparar la UBA 1, que necesita pintura. Tenemos ambulancias que hemos entregado. Tenemos la policlínica rural que hicimos con Medir, Cerro de Vera, que no la pudimos inaugurar en el momento de la pandemia, se hizo una policlínica nueva. Se entregaron ambulancias en Cuchilla de Guavillú, entregamos ambulancia en el hospital. Y así hemos reparado el hospital. CTM nos ayudó a reparar el hospital, se han comprado sialíticas nuevas para el bloc. Se repararon habitaciones, se repararon corredores. Duplicamos el CTI. Teníamos un CTI de 6 camas y lo llevamos a 12. Y por las características que tiene, cuando nosotros planificamos un CTI, lo tenemos que hacer, es muy costoso por día una cama. Y lo que tenemos que hacer es un excelente cálculo para que estén justas. Y que sean las que se necesitan. Y Salto necesita las 12 por la población que tiene y por la cercanía de Artigas, para poder brindar. Mucho trabajo estamos haciendo por Salto. Lo vamos a continuar haciendo. Además, ¿saben por qué? Porque cuando uno ve actitudes como la de Vivi, nos dan ganas de seguir. Y de seguir adelante. Y como dijo hoy el Presidente de la República cuando se estaba inaugurando el CAIF, los salteños tienen una fuerza especial que hacen que este departamento tenga el desarrollo que tienen y ustedes y aquí en Colonia Riague, los pacientes de ACE y los que no son de ACE, pero les toca la ruralidad, se merecen tener buenas condiciones y eso hoy se lo estamos dando. Gracias a todos por acompañarnos.